hoy vamos a hablarle del torrente de gallino o gallina este torrente se le canta a lo divino o algunas historias creadas a la imaginación o de la vida real es un torrente que se toca en los acordes de la menor re menor y mi mayor algunas variaciones en las alomas de sol mayor y do mayor estamos ahorita en la afinación de 440 al tono natural entonces vamos a explicarles cómo se tocaba en sus principios por nuestros antecesores o por quienes lo crearon en la actualidad se le aceleró un poco el ritmo y lo tocamos de esta forma